gracias gracias compañeros en estudio de ganar 6 efectivamente me encuentro con doña dominga castro locatales del mercado municipal en el municipio de una arcada copán pues hablándolo sobre cómo estuvieron las ventas durante lo que es la semana mayor de las ventas estuvieron buenas verdad pues compramos la medida perfecta lo que es el pescado seco pues este año estuvo muy escaso lo que es el filete de pescado el que le dicen la asesina estuvo muy caro también verdad el precio estuvo muy alto pero nosotros como mercado municipal san antonio le pudimos dar el mejor precio de la plaza en cuanto a tradiciones refiere hermanas pues la gente siempre acudan que esté en los precios altos sí claro que sí es el tiempo de la semana mayor pues la gente pues consume el pescado porque es una tradición verdad de las personas para consumir el pescado o sea la sopa de pescado con la familia el prácticamente el producto que más se vende es el pescado seco entre otro tipo de pescado si es el que más se vende lo que es el filete de pescado pues la persona le gusta el asesina porque es un pescado que no tiene espinas y hay variedades de también de productos uno que tiene espina y los demás pues la pichirita que le gusta a las personas también el 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 chetío que le dice en el pescado pequeño que es un pescado muy rico para que se venden es así como la panela de dulce para hacer radio técnico claro que si la panela de dulce el batido lo que la manteca verdad lo que pues la gente también hace tecucos verdad y hay variedad también pues la gente pues en esta temporada pues no consumió mucho pollo acudió al pescado seco el año 2024 pues estuvo bueno para la ventas pero no comparado a otros años sí claro que sí lo lo de este año fue que la semana janta cayó pues en este mes de marzo los últimos de marzo y otras veces cae en el mes de abril donde hay abundancia de pescado y lo que eso es lo que hace el incremento al pescado seco verdad pues pudimos lograr para comprar un precio justo para para venderle a las personas que no fue muy caro personas que esta semana la utilizaron para poder disfrutar en ríos en bañar y en playas pero también otras familias les motivó reflexionar el amor de jesús lo cual pues en muchas personas que han salido de su casa no que estuvieron haciendo sus ricos bocadillos en casa claro que sí tal vez hay personas que disfrutan tal vez salen a los bañarios porque es el tiempo de que del feriado va tal vez por el trabajo y ahí donde aprovechan verdad pues a salir con la familia compartir con la familia lo importante es compartir sanamente ver ahí y reflexionar en la semana mayor verdad pues todos los días debemos de reflexionar verdad debemos de recordar la muerte y la resurrección de cristo jesús porque él pagó el precio en la cruz del calvario por nosotros y todos los días para mí son santos a la población del municipio arcadia de copán a que acuda y pues siga visitando el mercado san antonio ya que hay producto totalmente fresco y alonero claro que sí todavía tenemos pescado verdad filete de pescado todavía hay un poquito las personas que no consumieron yo sé que en todo tiempo podemos consumir y ahí estamos para servirle y le tenemos el pollo también hay el huevo bajo ahorita verdad en esta temporada pues el huevo está 120 lempiras un precio muy bueno la manteca también se mantiene a 45 y 46 la panela de dulce pues se mantiene a 30 y a 35 lempiras hay precios todavía verdad y tenemos mucho que ofrecer en el mercado municipal san antonio gracias doña minga castro locatario del mercado de la intervención usted hablándolo sobre algunos de los precios de los productos de esta temporada continúa la temporada de verano lo cual pues la gente puede acudir y hacer sus ricos y boca de los ricos bocadillos en esta temporada de la semana mayor que ya pasó pero continúa lo que es la resquedad en el occidente del país en la ciudad de antracopal honduras para canal 6 el canal del pueblo hondureño les informó ariel martínez